La justicia no se negocia, afirmó ayer el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, al defender la irrupción de las fuerzas de seguridad de su país en la Embajada Mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en esa sede diplomática desde diciembre. Novoa calificó a Glass como un delincuente sentenciado involucrado en crímenes muy graves. Tras su detención, Glass fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, aunque ayer se informó que estaba hospitalizado. Vamos a hablar de las consecuencias de esta polémica, de este diferendo entre México y Ecuador con nuestro amigo el periodista Jean Paul Bardellini, quien se encuentra desde luego en Ecuador. ¿Cómo estás Jean Paul? Gusto saludarte de nuevo. Pascal, buenos días. Gusto saludarte también a ti y a todos los amigos de la República Mexicana. Y lo que decíamos hace un par de días que conversamos, no hay que ver cuáles son las reacciones, a ver cuáles son los siguientes pasos y lamentablemente los siguientes pasos es ir escalando un impase diplomático muy teñido de la política, ¿no? La política electoral en México y la política electoral en Ecuador están también marcándole el paso a un impase que debería tener una resolución pronta, pero al parecer no va a ser así. ¿Cómo se ha vivido en Ecuador? ¿Cuál ha sido la reacción, digamos, que la decisión tomada por el presidente cuenta con un respaldo popular o también ha sido criticado? Bueno, criticado porque la violación a una convención internacional no puede justificarse. El gobierno intenta imponer que todos aquellos que critiquen esa decisión terminan siendo contrarios a él o aliados del correísmo y no va por ahí. Acá la mayoría de expertos y diplomáticos, gente que sabe del derecho internacional, reconoce que el Ecuador violó una convención. Ahora, la justificación del gobierno no ha sido suficiente y aquí hay que reconocer que ha habido un pésimo manejo hasta mediático y diplomático de esta crisis. Ecuador tuvo dos meses para exponerle a México y al mundo el por qué Jorge Glass no debería ser considerado refugiado y peor asilado en la Embajada de México. Y eso no se hizo. En dos meses ha sido muy poca la información que desde el gobierno se ha dado sobre el caso de Jorge Glass en la Embajada Mexicana. Probablemente porque en estos dos meses y con los votos del correísmo en la Asamblea, el gobierno de Daniel Novoa ha logrado sacar en los dos primeros meses de su gobierno cinco leyes, entre ellas reformas que le permitieron financiar la guerra que se está manteniendo con el terrorismo. O sea, eran aliados y mientras eran aliados no agitemos del avispero. Ahora, con la situación que ha ido escalando con México, pues terminan en una ruptura total, se pierde la mayoría en la Asamblea y ahora sí se habla de lo de Glass. Entonces aquí, cuando tú quieres hacer opinión pública, tienes que ir generando esa opinión pública, tienes que irle contando a la gente cuáles son los hechos. Eso el gobierno de Ecuador no lo ha hecho y ahora lo está haciendo mal y tarde, me parece a mí, y eso está generando muchas críticas. Pero en el concierto interno, en cambio, sí hay una sensación en una parte de la población de que no podemos seguir siendo burlados la justicia del Ecuador. Acá los delincuentes de cuello blanco, los que tienen poder político y conexiones, terminan burlando la justicia y fugando, saliendo del país con protección internacional. Entonces, sí hay respaldo de la población en esa jugada del presidente, pero en cambio todos sabemos que eso va a tener repercusiones internacionales porque Ecuador ha reconocido incluso a través de su canciller de que se violó la Convención de Viena y por eso el presidente ayer le ha pedido a la comunidad internacional y a México buscar los caminos para restablecer relaciones, pero la justicia no se negocia. Jean Paul, aquí en México el gobierno, el oficialismo insiste en presentar a Jorge Glass como un perseguido político. Sí, y de hecho aquí hay que entender que además hay mucho de ideología. Aquí se están defendiendo entre miembros de la misma ideología del socialismo del siglo XXI, los mismos que han dicho que el caso Ovech no pasó nada, que le esculparon a Lula de Silva porque se manipularon la información. Ellos son los dadalides del lawfare, de una persecución desde la ley. En algunos casos no niego que pueda haber manipulación y persecución política, pero no en todos. Entonces la justicia debería ser apolítica en nuestros países. Tú no deberías depender si le das asilo porque es tu amigo, tu aliado, o piensa como tú, o muchos de ellos son tus asesores. O sea, no debería ser así la política internacional. Tendríamos que aprender en Latinoamérica a diferenciar lo que es Estado de lo que es ni siquiera gobierno, sino incluso hasta partido político. Y vamos en el sentido contrario, vamos hacia la partidización de todo. Exactamente, todo se ve como ideológico. Y no es así, y no va por ahí. Y más cuando tenemos enemigos comunes. Yo sigo insistiendo que necesitamos de México para afrontar el tema migratorio, necesitamos de México para afrontar el tema de la lucha contra las masias del narcotráfico, que ya son transnacionales. Y viceversa. Y viceversa, Jean Paul. Oye, Jean Paul, me queda un par de minutos y no quiero perder la oportunidad de preguntarte sobre cuál es realmente el estado de salud de Jorge Glass. ¿Qué pasó el día de ayer? Hay un parte de la policía, él no se presenta a la revisión de la tarde. Acuden a verle, él está en la prisión de máxima seguridad, La Roca, por seguridad. Y él no se presenta en la revisión. La policía asegura en el parte policial que él no estaba reaccionando ante estímulos y por eso deciden llevarlo a una casa de salud. Encuentran, él asegura haber sufrido depresión y ansiedad, así que toma ansiolíticos. Y lo que se presumía en primera parte, por parte de los miembros de la policía que le dan los primeros auxilios y lo llevan a un hospital, que habría tomado demasiados de estos medicamentos. Hasta ahí, ya otras versiones hablan de intento de suicidio. El gobierno nacional, a través del servicio penitenciario, asegura que él se ha negado a ingerir alimentos las últimas 24 horas y como además tiene problemas de salud, se descompensó. Esa es la versión oficial. Y el primer reporte, como te digo, y haber ingestado medicamentos contra la ansiedad. Entonces, aquí eso también está generando mucha preocupación. Los abogados de Jorge Glass esperan revisarlo en las próximas horas, mientras tanto, la Revolución Ciudadana, el correísmo, ya ha planteado dos juicios políticos en contra de la ministra Palencia y de la canciller Sommerfeld por los hechos de la Embajada de México. Es decir, acá esto va a tener varios capítulos en lo político interno en Ecuador. Además, estamos a dos semanas de consulta popular sobre los temas de seguridad que ha planteado el presidente Novoa. Entonces, los ánimos se van a caldear mucho aquí en el país. Pues, Jean-Paul, siempre agradecido contigo por estos enlaces. Te mando un gran abrazo. Estamos a las órdenes. Un abrazo para usted también. Buen día. Gracias, Jean-Paul Barbellini, periodista ecuatoriana, con quien hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el programa.